Mira a Sonic en su trailer A ver, ¿me da tiempo? A ver, ¿me da tiempo? ¿Ese ruido? ¿Y tú qué verga haces acá? Kunu Chachura wassoyo Ay, es un hentai Frank barra baja green 08 se volvió God Hola, loco, tres mesesitos y estoy feliz de que hayas vuelto Muy emocionado por la serie Yocolave Gracias, hermano No mames Por fin te encontramos Necesitamos tu ayuda Ay, hey ¿Qué? Pero, ¿qué hacen aquí todos ustedes? Necesitamos tu apoyo Algo extraño está pasando en el multiverso Y necesitamos que vayas A mí, ni me vires Yo acabo de terminar de chambear Y todavía no he evolucionado mi Vaporeon Ustedes saben que yo ya estoy retirado Esas cosas, déjenselo a los demás No es cualquier amenaza Es Mucasa Él volvió y No Uxu está en peligro Ah, ok Iré por él Chat, si hubieran hecho Si hubieran, si sabía que ellos hacían su trailer Yo hubiera hecho mi trailer, chat De Squid Game Así bien producido de ¡No me va a llevar con vida! Y sale mi skin del año pasado Detente Síguenos Ven por acá Y haría un trailer super God Super God ¡No me va a llevar con vida!